Hola amigos de Quito, estamos nuevamente con las huecas de acá del sur de Quito. Esta vez vamos a visitar un pedacito de Manaví. Estamos aquí en la Ajaví, junto a la discoteca ártica. Vamos a probar en la caseta Manaví, la sazón manava. Tienen 25 años de experiencia y ustedes van a ver la gustación que vamos a tener de los platos, de esa sazón, de esa comida fresquita. Hay mucha gente que quiere a veces probar, tener esa experiencia de comer algo fresco, algo rico, algo hecho de manos manava. Esa comida deliciosa que tenemos aquí en el Ecuador. Bienvenido, buenas tardes. ¿Estás mal cierto? Ya se va a tener. Ya es cojo. Lo mejor de aquí que encontré es que hay mixtos, hay combinados. Entonces vamos a pedir primero un seco de gallina con chivo. Tenemos el gallina con chivo. La gallina y este es el chivo. PIX, gallina con chivo. Este es el seco plató. Vamos a probar primero el chivo, entonces lo vamos a ver. Ya sabemos por qué la mejor comida del Ecuador es en Manaví. Esta sazón espectacular, lo mejor que tiene el Ecuador es la comida manava. Esta combinación súper genial. Este plato te manda completo, este plato te va a llenar, te deja quieto. Y más que todo saber, los ecuatorianos, que estamos en un lugar donde realmente vamos a probar la sazón y comida 100%, en este caso la gallina criolla. Me recomiendan otro plato que se llama biche, así que vamos a pedir y ustedes también van a poder ver. Este es el biche, como ustedes pueden ver aquí está, es hecho con camarón, tiene pescado, son verduras manavas, está hecho con camote, con choclo y también viene una porcioncita de arroz. Entonces vamos a probar, está súper, huele rico, así que vamos a degustar. Bueno, lo más rico que a mí me encanta es el camarón. Delicioso, delicioso. Un dato muy importante que me comentaban aquí es que la sazón nunca va a cambiar. Este lugar es, la sazón nunca va a cambiar porque solo una persona se dedica a la cocina, o sea, no varían. La cocinera nunca va a cambiar, es lo importante, ¿no? Que los quiteños nos encantan, vamos a ir a un lugar que probamos algo y después otro día vamos a probar algo diferente, sino aquí la sazón nunca cambió. Qué rico loco, me encantó, me encantó. Vamos a hacer otro pedido porque queremos probar todas las comidas de Malnaví. La bandera, así que vamos a probar porque ustedes vean cómo es una bandera. Este sí que es plato, vean. Esto tiene los patacones, que decimos acá en el Ecuador, los patacones. Tiene la guatita que es muy tradicional aquí en el Ecuador. Tiene lo que es la concha, unos camarones que a simple vista se ve espectacular, se ve súper rico. Y el pescado, así que vamos a degustar de este plato súper rico, ¿ya? Vamos a probar un poquito de cada uno, ¿ya? Camarón. Guau, ese camarón, hasta huele rico, o sea, huele fresquito, fresquito. Todos dos por si acaso. Ahora la concha, la concha está súper fresquita. Guau. Este plato es completo, o sea, tiene la combinación de todo. Aquí vamos a ver lo que es el pescado. Y finalmente la guatita. La guatita es lo más conocido, ¿no? Aquí en el Ecuador. Lo que es en la costa, lo que es aquí en la siena, es conocido en todas las regiones del Ecuador. Miren amigos, delicioso el plato espectacular. Tiene todas las combinaciones que es del Ecuador. Ahora vamos a pedir camarones apanados. ¿A quién no le gustan los camarones apanados? A la gente le encanta probar esa sazón deliciosa de lo que es los camarones apanados, ¿sí? ¡Guau! Esto sí es pero, esto es para dos amigos. A mí me encantan los camarones, así que ustedes van a poder disfrutar de todo eso, porque es la sazón. ¡Manaba! Vamos a pedir unos juguitos, porque de verdad que esto, tenemos que pasar toda la comida. Está delicioso, tenemos jugos, tienen jugos naturales al escoger. Ay amigos, ¿a quién no le encantan los camarones apanados? Vamos a probar. Aquí está la mañadisita. ¿Quieres conquistar a alguien? Tráele acá. ¿Quieres conquistarle definitivamente? Delioso. Este plato cuenta con todo. Con aguacate, una porción de arroz, unas verduras espectaculares. Los patacones que no le puede faltar a ningún plato manaba. Y obviamente los camarones. Y también aquí tenemos para escoger lo que es cervezas, bebidas. Y por ejemplo, algo típico que es el cuáquer. Qué ricos, amigo, acá es... Pedí un juguito de naranja. Jugo de naranja, 100% naranja, o sea, no es que le mandan agua ni nada que ver, o sea, 100% jugo de naranja, rico, rico. Amigos, aquí tienen todo, todo, todo. Amigos, de verdad que ya no avanzo, pero quiero probar todos los platos acá. Y para rematar, no podía faltar un rico y delicioso encebollado. Debe haber un encebollado, debe existir en una hueca manaba, debe haber el encebollado, ¿sí? Con unos ricos chibles, todo espectacular, así que vamos a probar esto, ¿ya? De encebollado normal. Aquí están los chiflesitos. Bueno, los quiteños comemos sea con cañil o también con chifles, ¿no? Como ustedes pueden ver, o sea, es tuco de encebollado. Aquí nos encanta lo... Muy bien, muy bien. La sombra de aquí, de este lugar, es que en cuestión de minutos, se llenó. O sea, se repleto y es un local grandísimo, es un local grande. Entonces, es por la sazón. La gente huele la sazón. Los ecuatorianos, los quiteños, tenemos ese sorbato. E identificar la comida lo más delicioso, ¿sí? Miren estos tolosotes de pesca. O sea, es lo más rico que puede existir acá en Sur de Quinta. Bueno, amigos, para finalizar y al video, de verdad que he comido lo más delicioso de mi vida, es la comida manaba. Gracias. 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 Gracias.